Yo voy a dar la primicia antes de comenzar con la reflexión porque hay mucho que comentar. Miren, las polémicas declaraciones de Charlie Mariotti en torno a que el PLD no apoyará a ningún tránsfuga, es decir, a ninguna persona que se haya ido del PLD hacia la fuerza del pueblo. Ahí usted tiene figuras como al síndico de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán. Tiene también figuras como Rafael Paz. En fin, esas declaraciones han suscitado todo un avispero porque, entre otras cosas, el primer tránsfuga, si a eso vamos, es Leónel Fernández. Esas declaraciones han provocado que el presidente del partido tenga una fuerte discusión, un fuerte encuentro, corrijo. El candidato presidencial del PLD, porque me estoy refiriendo a Abel Martínez. El mismo que en su momento discutió con Danilo Medina, aunque hoy Danilo sea su jefe de campaña extraoficial. Sí, ese mismo, Abel Martínez, que por cierto le respondió recientemente a Hipólito Mejía etiquetándolo de soberbio. Lo cual me parece curioso porque con toda seguridad, Abel Martínez es más soberbio que Hipólito Mejía. Pero bueno, Abel Martínez tuvo una confrontación, no se hizo esperar. Y yo puedo comprender por qué el candidato presidencial del PLD no se hizo esperar con eso. Número uno, porque según los estatutos del PLD, es al candidato al que le compete manejar el tema de las alianzas. La segunda figura en jerarquía en ese sentido tiene que ser por default el presidente del partido, pero nunca el secretario general. Y aquí es donde quiero detenerme. Porque la impresión que tengo es que Charlie Mariotti estaría incurriendo en lo que dominicanamente hablando se llama sangrando por la herida. Charlie Mariotti lamentablemente no tiene ni vela, o no tiene ni voz, ni vela, ni entierro en ese tema de las alianzas. Porque como dije, ahí las voces determinantes son Abel y Danilo Medina. Y la impresión que me queda a mí es que la impotencia de ver que las alianzas siguen un camino que él en particular entiende como desacertado, es lo que está provocando que Charlie Mariotti haga este tipo de declaraciones. Él ha venido encrechendo. Pero esta ha sido la más palpable porque ya se salió. Se salió del carril y lo que queda es enfrentarlo. Pero ¿por qué Abel Martínez incurre en esto? Bueno, pues porque una cosa es usted, por ejemplo, dejar entrever que realmente no está apoyando. Y otra cosa es tener una persona en su organización que está diciendo cosas que explícitamente el mensaje que dejan es que el candidato es cónsono con eso y que no va a apoyar lo contrario a eso. Abel Martínez no puede darse el lujo de que un miembro de su partido a ese nivel esté haciendo este tipo de comentarios porque entre otras cosas se podría pensar que es una postura que surge del consenso con el candidato y eso lo que hace es erosionar, menguar, afectar la capacidad de entendimiento en lo adelante. Sea cual sea el conflicto que surja, es a todas luces contraproducente tener a Charlie Mariotti haciendo ese tipo de afirmaciones. Ahora, parece ser que Charlie Mariotti no sabe y esto es otra revelación dentro de la primicia. Parece ser que Mariotti no sabe o ignora que en el PLD se está diciendo que en el PLD hay gente que sospecha que él es un doble agente, que él tiene un entendimiento con el gobierno y que parte de ese entendimiento lo lleva a pichar un juego para hacer sosobrar la alianza. Yo no estoy diciendo que sea así, yo no creo que sea así. Ahora, yo sí puedo decir porque lo he escuchado ya de gente de peso en ese partido que a Charlie Mariotti se le está viendo como un agente del gobierno en todo esto. Por si él no lo sabía, se está enterando ahora. Señores, no es usted hacer una declaración que más que Rafael Paz o Carlos Guzmán, el alcalde de Santo Domingo Norte, alude a Leonel, no es inteligente eso. No por sobredimensionarlo, sino porque usted tiene que tratar de llevar la fiesta en paz con una persona que usted está pautado a entenderse más adelante. No solo porque usted pudiera darle su apoyo a esa persona, sino porque usted también tiene la esperanza de que esa persona le dé el apoyo a usted y usted es el candidato. Usted no puede permitir que un subalterno suyo esté con la lengua suelta, de boca ligera, diciendo cosas que pueden quedar y desnaturalizar el fin para el cual se acometió esa alianza. Y eso es lo que está haciendo Charlie Mariotti. Se le está viendo como un sabotaje esto. Pero además voy a decir lo siguiente. Realmente ya ha trascendido que Leonel está incómodo con eso. Leonel no se incomodó con lo que dijo Danilo de que tienen que votar por el PLD porque Leonel sabe perfectamente que ese es Danilo Medina ejerciendo su rol de líder en el partido que él se quedó. Pero además eso le da ventaja a Leonel porque sin problemas Leonel puede salir a decir lo mismo, pero para su partido. Disfrutando del beneficio que le da que su figura, a pesar de ser tres veces presidente, de cara al PLD que salió más reciente del poder, su figura está relativamente fresca. A Leonel eso no le molestó porque era, de hecho, lo que Danilo estaba pautado a decir. Danilo no dijo nada nuevo, Danilo no dijo nada sorpresivo, simplemente dijo voten por el PLD, pero caramba, es el presidente de ese partido que tenía que decir. Pero eso le permite a Leonel sin problemas decir, estamos en alianza, pero voten por la boleta de la fuerza del pueblo. O sea, como dicen una cosa, viene la otra. O como va una cosa, en camino opuesto viene la otra. Entonces, esto, esto es insólito. Una alianza para aniquilarse mutuamente. Una alianza para que los enemigos estén más cerca los unos de los otros. Es para eso, ¿no? Y puedo sonar como defensor de la alianza, ¿no? Lo que ocurre es que ciertamente esto que ha hecho Charlie Mariotti es un asunto de, oiganme, oiganme, o sea, declaraciones imprudentes, declaraciones inoportunas, declaraciones toscas, declaraciones que no suman. Él tendrá su estrategia. Vamos a darle el beneficio de la duda. Pero lo que yo olfateo es que estamos en presencia de un Charlie Mariotti impotente, un Charlie Mariotti herido, que sabe que no puede influenciar en la alianza, en una mesa de negociaciones, y está tratando de hacerlo a través de declaraciones a los medios, ¿no? Y con estas, pues, influenciar a su estilo. Eso es lo que puedo olfatear desde aquí, desde los estudios de Impolíticamente Correcto, en torno a unas declaraciones que han suscitado todo un mare magnum en el PLD y en la fuerza del pueblo. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android, y también a la de Apple, y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando, a partir de compras de 300 pesos, del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Yo soy Samuel Blanc, yo tiene 34. Yo soy haitiano, yo viví en la República Dominicana por dos años. Él era un cuidador de la casa, 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 que él siempre que se ha levantado, se ha inspirado de su familia, porque a veces hoy se levanta pensando en su familia, que no están cerca, a su hija, que él tiene, a su esposa. A mí siempre le ha gustado jugar en la Gala Cuatro, porque a veces le salen un premio, dos premios, tres premios. Su objetivo es para hallar su dinero y ayudar a su familia. Yo saco un billón a Gala Cuatro. Yo soy contento. Señores, está a punto de ocurrir otra tragedia en Dajabón. Supuestamente, y digo supuestamente porque hay algo que no me queda claro. Moradores de Gorra, Alamilla, como se llama ese lugar en Dajabón, visitaron varias escuelas con armas de fuego y blanca, con la voluntad de tomar la justicia en sus manos, a raíz del cuádruple hecho que despojó de la vida a cuatro dominicanos, en donde ya la versión de Cristiano López, el sobreviviente, confirmó o dijo él que no había dominicanos en esa banda. Al menos no los que cometieron el hecho ultraviolento, no eran dominicanos. Supuestamente, la gente enojada y procurando justicia fue a la escuela y la policía tuvo que sacar a los niños nacionales de la vecina nación, sacarlos para su propia protección. Bueno, digo que tengo alguna duda o duda porque no creo que los dominicanos de allí hayan ido con la determinación de hacerle daño a esos niños. Lo que yo puedo oler de aquí, aunque tampoco puedo decir que es así, siendo honesto con ustedes, es que se está exagerando la nota para pintar un episodio de xenofobia cuando se trata simplemente de un sentimiento de impotencia, cuando se trata de una reacción natural. A esos nacionales de la vecina nación, con toda seguridad, lo que se va a hacer con ellos es que no es que esté bien eso, por si acaso, pero bueno, sacarlos de ahí. Nadie va a agarrar y va a disponer de la vida de un nacional de la vecina nación. Eso es una exageración. La gente lo que sí quiere es sacarlos de ahí. La gente lo que sí quiere es no verlos ni en pintura, pero disponer, no. Eso lo hacen de aquel lado hacia acá. Con respecto a los nacionales de, y yo lo pongo más simple, yo reto a que usted haga un careo de los enfrentamientos entre dominicanos y nacionales de la vecina nación. Un careo en la propia prensa que está parcializada a favor de ellos para que usted cuente en cuántas ocasiones un dominicano le ha arrebatado la vida a un nacional del país de al lado. En contraposición, en comparación a las veces en las que con un machete un nacional de esa nación le ha arrebatado la vida a un dominicano. El ratio tiene que estar en una proporción de, ponga usted, 10 a 2. Por cada nacional de la vecina nación que cae, si es que cae, por un dominicano, 10 congéneres nuestros habrán caído al son de un machete. Eso usted puede buscarlo en la propia prensa, que uno leyendo así, de manera aleatoria, se encuentra con eso. Siempre usted se lo encuentra en las últimas páginas del periódico. Y yo lo que leo es el nacional de la vecina nación que le quita la vida al dominicano. A lo sumo dos veces he visto lo contrario. Entonces, por eso digo yo, dudo. Dudo que los dominicanos hayan ido a disponer de la vida de esos niños que nada tienen que ver con eso. De esos niños que son inocentes. Y que, yo no me, no me, hicieron lo propio, la policía, el ejército, pero de ahí a decir la prensa que los moradores enojados tenían la intención de tomar la vida de esos infantes en sus manos. Eso me huele a que es una simple exageración. Aunque también he sabido extraoficialmente que así como pasó el infantino, ¿vieron el video infantino? De los nacionales de la vecina nación entrándole a pedradas a las brigadas de migración. Bueno, a ellos hay que entenderlo. Tiene que venir un sociólogo a justificar, a explicar esa conducta. Pero cuando el dominicano actúa no como instigador, sino como retaliador, entonces se enfocan estrictamente en el dominicano. Con el agravante de que no le hacen un ejercicio analítico de paño tibio como sí le hacen al nacional de la vecina nación cuando comete un hecho hiperviolento. Y así no se puede. Así no se puede. En todo caso, la jabón se convierte socialmente en una bomba de tiempo. Vamos a rezar. Es decir, vamos a rezar para que esto no pase a mayores. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centric Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas. Desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver repito con movilidad en el mundo empresarial Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable exageradamente cómodo parqueo tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829 741 361 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida Romulo Betancourt casi llegando a la Sarasota en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de de locaciones para tú hacer realidad tu sueño filmico contáctanos en el 829 741 361 y ojalá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que graves con calidad 1A al más alto nivel atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado con el presupuesto de la